Mira, descentraliza eso ahí porque estamos fuera de... ¿Estamos bien ahí? Bueno, tenemos al profesor Nathanael García, de la Academia Deportiva Renovación. Nathanael, un placer, buenas noches. Buenas noches, hermano, buenas noches. El placer es mío. Le da gracias a Dios primero por estar aquí y luego a usted, por invitarnos a este programa. ¿Qué tiene la renovación? Bueno, tenemos unas jóvenes invitadas que son parte de la Academia, ¿verdad? Y queremos que ella... ¿Conocerla su nombre? Mi nombre es Ismael Mañón Garber. Ok. ¿Qué usted juega en la Academia? Bolivor. Bolivor. ¿Y usted? Mi nombre es Lizzy Sánchez y obviamente que es Bolivor. Bolivor. Mi nombre es Rosalina Garber y también igual que ella, Bolivor. Bolivor. Bueno, un placer. ¿Qué tenemos de nuevo en la Academia Nathanael? Tú siempre estás trabajando, activo, muchas actividades. ¿Qué de nuevo tenemos? Primero recordarle que nosotros hicimos un evento internacional de voleibol en julio pasado, donde invitamos el país. Invitado fue Colombia y trajo dos equipos al municipio que jugaron en cancha en Conani, CUP y la cancha de nosotros. Eso fue un evento que avergó aproximadamente 600 atletas y casi 40 y pico de equipos en diferentes categorías, claro. Categorías miniboli, infantil, juvenil y presuperior, tanto femenino como masculino. Ahora vamos, tenemos un reto. ¿Cuántas veces ustedes han viajado? Una. Una vez. ¿Van a viajar a la hora por segunda vez? Pero claro, por eso estamos aquí. ¿Fueron a Colombia, me dijiste? Sí, fuimos a Colombia, uno de los eventos más grandes que se hacen allá, que es la semana, yo le llamo la semana de receso. Nosotros vamos por segunda vez a Colombia, este año, nos vamos el sábado 8, el próximo sábado ahora, de octubre. Regresamos el sábado, regresamos la misma semana. Vamos en tres categorías, la categoría de 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18. Pero lo importante de todo esto es que nosotros estamos desligando un poco lo que son, y debe hacerlo así, cada entrenador y cada presidente del club debe desligar un poco lo que es el club, de la política y del empresario. Nosotros vamos a un viaje con 35 personas, entre padres y atletas, donde, gracias a Dios... ¿Y por qué tú haces esa aseveración? Que hay que, que el deporte hay que desligarlo un poco de la política y del empresariado. ¿Por qué? Porque el deporte necesita fundamentalmente el apoyo, tanto de la política... No, no de la política sectorial, ni el proselitismo político, pero sí de la política y del empresariado, ni aparte, ni se diga. En un sentido de que sí necesitamos el apoyo de ellos, pero no cargarnos a ellos. Ok, te entendí. No cargarnos a ellos, o sea, que el club no funcione por ellos. Que el funcionamiento del club sea nato y se pueda sustentar en base a nosotros, por ejemplo, el plan de nosotros siempre es los padres. Los padres son los que sustentan el club, y allá no se cobra inscripción, allá no se cobra mensualidad. Pero sí nosotros siempre nos hemos basado y hemos confiado en los padres, y vamos a un viaje donde se está gastando mucho dinero, no recibimos un apoyo de ningún tipo de institución, ni pública ni privada. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes atletas tú llevaste al viaje de Colombia? El año pasado fuimos a la delegación, fue en 22, este año van 35. 35, ¿eso van en dos categorías o en una sola? En tres categorías. En tres categorías. Van en tres equipos. ¿Femenino? Femenino. ¿A jugar a Bolívar? A jugar a Bolívar. ¿A un evento internacional? Al evento, no, al evento más importante de Colombia, a nivel de clubes. Ese evento tiene como clubes 77 clubes, 144 equipos juegan, en 27 canchas. ¿Y cuántos países participan en eso? En ese año nosotros somos el país invitado, República Dominicana, pero ellos siempre van cambiando de país. Nosotros como hicimos una buena actuación el año pasado, porque cogimos segundo lugar en el juvenil, tercero en el infantil, ellos volvieron y nos invitaron. Y a través de nosotros, llegaron invitaciones también a clubes que van este año con nosotros. Escúchame. Máster, lo que hablamos antes de, por favor. Por ejemplo, nosotros... Pero tú hiciste un evento deportivo aquí. Sí. También internacional. En julio. ¿Con cuántos países vinieron aquí? Colombia. Vino Colombia. Con dos equipos. Con dos equipos. Ahora nosotros vamos allá, República Dominicana estará representado por cinco clubes. Estaba la Academia de Renovación, como en Fritiones, porque fuimos los primeros que fuimos, los que abrimos el canal, pero sí, ahora llegamos a Dorcas Rodríguez, de San Cristóbal, MC Volleyball, de Caballona, e Inéspre, de Lomina, y las... O sea, van ahí cinco clubes de aquí, de los de... De Dominicano. Dominicano. Sí. Nosotros, gracias a nosotros se hizo el canal y ellos también hicieron su diligencia y hoy partió Dorcas Rodríguez, de San Cristóbal allá. Hoy es justamente... ¿Cuándo el torneo allá? El evento empieza el nueve, domingo nueve. De... De octubre. De octubre. Ah, pero eso ya... El domingo. Ya ustedes se van. Y ustedes fueron parte de la delegación. Claro. O sea, ustedes van para Colombia. ¿En serio? Es bueno, es importante. Te veo a ti trabajando mucho. Ya tú centralizaste la academia deportiva en el voleibol. Ese es tu fuerte. O también practica otra disciplina. Bueno, nosotros en la academia deportiva practicamos baloncesto y voleibol. Simplemente que la academia empezó con el voleibol y tiene más ojo y todavía tenemos más niñas en el voleibol porque estamos trabajando también en lo que es en un sector marginado, en el área de baloncesto, que es Sabica. Que por la poca oportunidad que tienen los atletas en Sabica, al no tener cancha, tenemos muchas dificultades. Y eso es un tema también que hay que tocarlo aquí. Cada vez que yo veo una entrevista, lo toco. Nosotros trabajamos... Claro, y yo tengo una agenda para tocarlo. ¿Qué ha pasado en Sabica? Una comunidad eminentemente próspera, grande, muchos empresarios, muchos políticos, muchas personalidades. Que Sabica no tiene un club, no una cancha, no, un club deportivo. Bueno, nosotros nacimos y nos criamos en Sabica. O sea, nacimos de ahí y sabemos todo el proceso que tiene ese multiuso deportivo. Nosotros, cuando Junior Santos entró, vamos a hablar del 2006, Junior Santos fue, nosotros teníamos una cancha y la desbarató, se trataba de condiciones de programas y la desbarató para volverla a hacer. Sí. Y en su proceso no pudo hacerla en los 14 años. No pudo hacerla, muchas promesas, muchas promesas. Sí arregló el terreno, que eso se lo agradecemos. Sí. Lo acondicionó muy bien, acondicionado, listo para hacer la cancha, pero nunca pudo hacerla. Hemos ganado el proyecto participativo del ayuntamiento tres veces ya, lo hemos ganado. Este año también lo ganamos en la gestión del alcalde, que se prometió en campaña y di en un picazo y nunca han vuelto por la cancha. ¿En qué nivel da eso, me dijiste? Un primer picazo. ¿El alcalde actual? Nada más lo ha dicho. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo él entró? En el 2020. ¿Y más nunca ha ido por ahí? Están trabajando con un play. ¿Ustedes han reunido con él? Con el play al lado y él ha hecho el play, o sea, está trabajando con el play, pero la cancha está parada. Nos han puesto... ¿Y en qué nivel está la cancha? Primer picazo, primer picazo, primer picazo, no lo podemos decir. Porque no hay un nivel que uno le puede decir, no, el primer picazo. Esa es la cancha que está allá en el... En el hoyo de Pochor. ¿Qué se va a hacer ahí, específicamente? Allá se va a hacer un multiuso, o sea, un multiuso, una cancha multiuso y el play al lado. Perfecto. En conjunto va a ser un complejo deportivo, Sabica. Nosotros, como academia, estamos trabajando más de 70 y 7 fue el último censo de baloncetista, tanto femenino como masculino. Nosotros fuimos tercer lugar del superior que se hizo femenino de baloncesto aquí en el municipio de Los Algarricos, sin cancha. ¿También te está trabajando la parte femenina de baloncesto? Sí. Tenemos tres niñas que participaron en el campamento, cuatro, que participaron en el campamento ahora nacional, para hacer selección nacional, 15 y 17, y las cuatro quedaron preseleccionadas en el ámbito femenino. Entonces, nosotros vamos a hacer un llamado tanto al alcalde como al ministro de deporte, Francisco Camacho, que vengan en auxilio, que solo él, solo él, siempre nos han dado la excusa que si ya el ayuntamiento empezó, que él y yo no pueden, ellos pueden. Aquí se puede. Claro que sí, ellos pueden. El ministro de deporte y el ministerio de deporte que no diga eso. Diga que si el ayuntamiento arrancó y no podía intervenir. Y claro que sí, ustedes pueden hacer un aporte al ayuntamiento. Usted puede hacer un aporte al ayuntamiento. Y cabe destacar a él. Ahí yo mando una foto que la ponga. Nosotros estamos sacando muchos niños de la delincuencia, estamos evitando muchas cosas, pero nos estamos arriesgando, ahí nos chocaron un niño, un motor. ¿Ustedes siguen dando práctica todavía en la calle? Claro, nosotros mandamos fotos ahí. La vamos a poner ahora, la vamos a poner ahora. Nosotros mandamos lunes. ¿Cuando yo te la pido, máster? Lunes, miércoles y viernes estamos ahí a las cuatro de la tarde. En la misma avenida al oeste, en la esquina. En la esquina, en la esquina ahí, esa calle se llamaba Manolo Tabarra, Manolo Tabarra es justo, ahí mismo en la calle. Nos chocaron un niño que mandamos fotos y todo eso, un motor, que claro está. Vamos, mira, el niño no tiene culto, pero tampoco el motor, porque la calle se hizo para transitar a la aro, y gracias a Dios que el motor venía con prudencia, que el peito y frenó, y el niño salió atrás de la pelota, y ahí le topó, como que le topó, como era una bajada, yo no puedo rodar. Vamos, yo te voy a proponer, vamos a hacer un reportaje, vamos a terminar, después que tú vengas del viaje, ustedes vengan del viaje, vamos a hacer un reportaje, usted dando en la cancha, allá en la calle, usted dando práctica a la cantidad de niños, tomar alguna impresión de los jóvenes, de los atletas, y eso vamos a quemarlo y a promocionarlo en nuestras redes sociales, porque eso tiene que llegar a alguna autoridad para que se haga cargo de eso, porque eso no es posible. No es posible que en estos actuales momentos tú estés dando práctica, y un joven, un muchacho que está trabajando, que tú estés dando práctica sin las condiciones y sin las infraestructuras necesarias. Eso no puede ser posible, no puede ser posible. Jóvenes, ¿cómo ustedes se sienten en la Academia Deportiva Renovación? Su micrófono. Demasiado bien. ¿Qué día ustedes practican? Allá practicamos los martes, los jueves y los sábados en la mañana. ¿Usted está practicando en la escuela de? Emilio Prudón. En la escuela Emilio Prudón, esa es la que están los famosos solares. En los americanos. Ah, en los americanos está esa. Sí. ¿Y ustedes aquí se trasladan para allá? No, ese, por eso el voleibol está centrado allá en los americanos. Casi, aquí yo no tengo voleibol en Sabica. Ah, perfecto. Yo a un sexto hay que estar aquí en Sabica, entonces el voleibol está acá. Cuando tú hagas, cuando te hagas tu complejo deportivo aquí, tú vienes todo, traes todo para acá. Sí, nosotros, nosotros teníamos un pequeño proyecto, arrancamos un pequeño proyecto donde la vicepresidenta que es Rosario, arrancó aquí en Sabica un proyecto, casi tenía casi 40 atletas ya, pero la poca condición que había, no había condiciones porque era en el play que se estaba practicando. Sí. Fueron disminuyendo la cantidad de niñas y las mismas niñas desmotivándose, y nosotros la paramos hasta que nos hagan la cancha para que ella venga, inicie un proyecto nuevo aquí en Sabica. No trasladarle el proyecto de los americanos porque ya es difícil. Ya es difícil, ya es difícil. Ya hay una estructura muy fuerte allá. En transporte y eso, entonces, pero sí formar un proyecto veniría aquí en nosotros, en Sabica. Joven, ¿cómo se siente usted formar parte del equipo y de la Academia Renovación? Muy bien. Muy bien. ¿Qué edad usted tiene? Once. Usted practica voleibol. ¿Qué posición usted juega? Coloque. Coloque. Usted es generalmente le gusta a las jóvenes. ¿Y usted? ¿Qué es el micrófono? Central y libero. Ok. Ok. Excelente. ¿Qué tiempo usted tiene ya practicando y jugando en la Academia? Uy, demasiado. Por ejemplo, yo tengo siete años. Siete años. Una niña, ¿ustedes han cobrado a jugar y a practicar porque usted es jovencita y usted? Seis años. Seis años. ¿Y la joven qué tiempo tiene? La joven esa como dos o tres años. Sí. Dos o tres años. Allá nosotros frecuentemente recibimos la niña a los seis años. A los seis años. A los seis años. Ya nosotros seis, siete tienen que estar ya jugando voleibol para así nosotros encaminarla. Recuerde que nosotros como Academia no es simplemente los alcarrisos, no es simplemente una competencia internacional. Nosotros nos enfocamos a esa niña en la preparación de ella a nivel académico. Lo académico allá no se negocia. Exacto. Y también a las que tienen oportunidad, que no son todas, las llevamos al proyecto. Nosotros tenemos ahora mismo alrededor de cinco niñas en el proyecto y nos salió una del proyecto que era selección infantil con 16 años, pero gracias a Dios recibió una beca completa. ¿Cómo tú lo estás haciendo? Porque tú tienes tu trabajo privado, tú eres profesor de educación física. Sí. ¿Y cómo tú lo haces? ¿Cómo te divide? Bueno, nosotros formando. Yo formo para que formen. Ok. Yo no soy de los líderes, de los líderes de que tengo que estar ahí. Por ejemplo, ella ahora mismo es la vicepresidenta de la academia y es la encargada de la formación de las niñas de seis a doce años. Perfecto. Yo no, más que una supervisión, no paso por ahí esa cancha hasta que ella... O sea, hay una integración del núcleo. Sí. Nosotros ahora mismo tenemos cinco entrenadores que están trabajando con nosotros. Lo podemos mencionar aquí para que son... Sí, claro, claro. Es un anónimo. Sí, claro, claro. Rady Pérez, que es el que se carga de la condición física de las atletas. Sí. Y un buen joven con 22 años de edad. Tenemos a Ronald Ogando, también entrenador de la academia, va con nosotros para Colombia los dos. Tenemos a Brian Hermosén y tenemos a Oliver Hermosén. Son los cuatro entrenadores junto a Rosali que están encargados allá de la formación de las niñas a temprana edad. Nosotros mayormente las agarramos siempre cuando van para la competencia. Claro, estamos en constante supervisión porque estamos ahí en la academia. La academia practica de cuatro y media a nueve de la noche los martes y los jueves. ¿De cuatro y media a nueve? Sí, porque nosotros tenemos ya niñas que están en la universidad. Ok. Y niñas que trabajan y llegan ya a las siete y de siete a nueve de su práctica. Entonces los sábados... Ese me mide Prudón. Sí, entonces los sábados practicamos de ocho de la mañana a una de la tarde. Mayormente, mayormente allá los sábados se usa mucho para intercambiar. ¿Y cómo tú resuelves la operatividad en cuanto a la colaboración, la ayuda? Mira, es un viaje que tú ahora para Colombia. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te ayuda a esa práctica? Porque esas niñas y esas jóvenes necesitan uniforme, necesitan... Tú necesitas tener agua, hidratación ahí. Se requiere porque hay una inversión. Yo puedo dar aquí un mecanismo. Ok. Que los otros clubes lo pueden usar. Nosotros no cobramos inscripción, lo repito, no cobramos insolididad. Nosotros ya simplemente cobramos diez pesos a las niñas cuando van a practicar para tomar agua. ¡Guau! Eso es nada. Diez pesos. Pero ¿qué pasa? Esos diez pesos se pueden convertir en mucho. Sí. Si le dan una buena administración. Y si tienen claro una cantidad de atleta como nosotros. Nosotros, por ejemplo, compramos el agua mensualmente, tenemos lo que es de agua y el hielo también lo pagamos un colmado a nivel quincenal cada día. Exacto. Para tener un control. Evitamos el gasto de vaso para evitar el medio ambiente, el contaminarlo y también para evitar el gasto de dinero. Ya tienen su termo cada una. Se deben algo que se deben beber. Y ese fondo se va guardando. Se va guardando. Y al final, claro, puede servir para algo. Qué bueno. Jonathan, te mandé algo al celular, por favor. Chequéalo. El principal apoyo de este viaje fueron los padres. El principal apoyo de este viaje fueron los padres. Nosotros nos reunimos con los padres y hablamos del gasto real que llevaba el evento. Y ellos asumieron ese gasto. Y ella también, con actividades como venta de boletos, venta de jodón, parada en los semáforos a veces, venta de dulce. Y un sin número de actividades, viajes también. Nosotros viajamos a diferentes pueblos. Y lo que quedaba, lo administraban ellas y lo guardaban. Y nosotros, gracias a Dios, por eso podemos viajar. Ya estamos en un 98%. Digo 98, porque faltan dos días. Es el 80% que faltan, los 2%. Claro. ¿Y cuánto dura? ¿Qué tiempo te van a durar ya? Siete días. Siete días. ¿Y todo eso está cubierto? Hoteles, estadías, viáticos. Un 98%. Gracias, también hay que darle. Y si alguien te está viendo y quiere hacer un aporte aquí. O sea, las personas que estén en sintonía, bueno, le voy a hacer un aporte a Natanael, a la academia para ese viaje. Lo recibimos. ¿Por qué lo recibimos? Una, quizás nosotros, yo les voy a decir, estamos resueltos, porque ya faltan dos días, yo no puedo decir que no estamos resueltos. Exactamente. Estamos resueltos, pero hemos hecho cositas que después del viaje que uno va a tratar de resolver. Por ejemplo, pedido, que gente me lo da, el uniforme, yo lo puedo pedir y después pagarlo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también nosotros queremos darle gracias a Julio Lantiguo, a Viló. Exacto. Que nos hizo un aporte del abrigo que van a usar las niñas para viajar, o sea, el abrigo porque hay mucho frío. Sí. También a Agustino, Agustino Cerele, es una compañía de madera, que también es un amigo mío muy íntimo, que también nos hizo un aporte para ese abrigo. Y a los padres, los padres fueron los que se encargaron de este proceso. Enteros se lo echaron al hombre y gracias a ellos y la confianza que ellos han mostrado en mí, podemos nosotros decir que el sábado vamos rumbo a Colombia con tres equipos sólidos, porque llevamos la materia prima de la academia. Allá no se quedó nadie, ni por dinero, ni por pasaje, ni porque no tenía. Allá toda la jugadora se le dio la oportunidad de resolver y al que no se resolvió, no pudo resolver él. Nosotros tratamos de resolverlo nosotros para que cumpla su sueño de viajar y para llevar uno de los mejores equipos. Y esperemos en Dios que con la preparación que tiene, nosotros dar un resultado positivo al municipio de San Carlos. Qué bueno. Máster, hay unas imágenes ahí de la academia de renovación. Me gustaría que lo pusiera, por favor, para que él vaya comentando ya en los minutos finales que nos queda. Ahí tenemos a Fito Motor, que forma parte del pandecínio. Sí, ponme el video, ponle audio a ese video. Hola, soy Naira Florentino, acomodadora de la categoría U16, que estará representando a la academia de renovación en el evento internacional de voleibol Chía Colombia, del 8 al 12 de octubre. Contamos con tu apoyo. Sí, exacta, está bien ahí. Pon ahora las imágenes para que él vaya comentándolas de la foto y eso. Mira, ahí la primera imagen. Sí, esa es la práctica allá en la calle. La práctica es balonceto Sabica, es renovación en Sabica. Ahí estamos en la cancha de Sabica. Esa es parte del equipo de nosotros, de trabajo, ahí están también los entrenadores, y están parte de las niñas que trabajan de 4 a 6 y media de la tarde. Es el primer grupo, el segundo grupo entra a las 6 y media. ¿La otra? Es el equipo, ese equipo va completo para allá. Ok. Ese equipo es el equipo U16, ahora mismo, son niñas de 15, la mayoría de 15 años. Y tenemos ahí una de la selección del país que tiene 13 años. ¿Y ahí? ¿En qué circunstancias fueron esos? Ese nosotros visitamos el Club Dorca Rodríguez, ahí en Yaguate, San Cristóbal. Ah, sigue que se le gusta de aquí, ¿verdad? Claro. Sí, Sabica lo necesita, además tiene una comunidad muy amplia, muy grande. Una de las comunidades que más historia tiene en el municipio. Sí, próspera y próspera. Y próspera. Nosotros allá en Sabica, fue una de las comunidades que primero inició aquí. Sí, y gente buena, laboriosa, trabajadora. Hemos tenido síndico en esa comunidad. Exacto, de Sabica. De Sabica, diputado de esa comunidad. Regidor de esa comunidad. Sabica lo ha tenido todo, lo único que no ha tenido es la voluntad de hacer ese polideportivo. Pon la otra imagen, si hay otra. No hay otra. Ok, mira, el fondo de Fitomoto, ponga donde está el nombre, repito, lo tenemos atrás. Mira, me gustaría, ya para concluir, que tú nos mande algunas imágenes de allá, cuando ustedes estén allá jugando. Y los resultados. Y los resultados para nosotros ir pasándola aquí y todo eso. Ustedes tienen el permiso de sus padres, está todo firmado, de la escuela, está todo ready ahí. Nosotros en ese tema, como le dije, nosotros vamos formando niñas. Ahora mismo la abogada de la academia es, se formó allá y se hizo abogada allá, que fue la abogada de la academia. Todo eso está resuelto ya, permiso migratorio, todo lo que tiene que ver con permiso del distrito también. Recibimos el apoyo del técnico del distrito, que fue, llamó escuela por escuela para que esas niñas fueran a aprobar su permiso. Bueno, agradecerte a ti la participación aquí en nuestro espacio Conversación Global con Israel López. Tengo que hacerte saber que este espacio está abierto a la academia, está abierto a ti por el trabajo que tú vienes haciendo en favor de la juventud, en favor del deporte, sabes que venimos de ahí. Y todo lo positivo, el deporte es fundamental. Dice, hay un cliché, ese dice que la educación y el deporte, dice que no, es un cliché, no, no, no es un cliché. No hay forma, no hay forma de que las mujeres jóvenes, niñas, puedan, o nosotros todos, salir de la pobreza sin la educación. Y si esa educación se fundamenta en el deporte, eso no tiene, no tiene, no tiene fracaso. El que fundamenta su futuro en la educación y el deporte, tiene un éxito asegurado. Entonces yo le auguro, la felicito a ustedes y al profesor también por el trabajo que viene haciendo de hace muchos años y necesitamos más, no en los Alcarrizos, sino en el país, más profesor Natanael García por el trabajo que viene haciendo. Eso es fundamental, al empresariado, a los políticos, tenemos... Están trabajando allí adentro. Hay un sonido. Ah, sí, están trabajando. Y el deporte, eso es fundamental. Entonces al empresariado, a los políticos, vamos a apoyar, vamos a apoyar este tipo de iniciativas de la Academia Deportiva Renovación. Bueno, de antemano, gracias Israel. De verdad, muy agradecido por la invitación. Siempre atento a nosotros, siempre atento a lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a hacer un llamado a la comunidad de los Alcarrizos. A partir del domingo, los juegos serán transmitidos por nuestras redes sociales. Renovación, Raya Abajo, NG, en todas las plataformas digitales. Facebook, Instagram y también en YouTube. Eso es importante. Bueno, finalizamos. Que hay un pequeño ruido aquí que nos está interrumpiendo. Así que regresamos el próximo martes con otro espacio más. Gracias. 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 Gracias.